El Barco Más Rápido Y hola de nuevo, vamos a jugar más misiones en GTA Vice City, pero antes... Tommy, soy yo, Colonel Cortés. Mira señor, creo que eres un hombre que puede hacer cosas. Por favor, me ayuda. Puedes encontrarme en el barco, ¿eh? Misiones disponibles, la raja. Pero ahora vamos a continuar con... D. El Barco Más Rápido Estás tan felices con vosotros ahora, ¿eh? ¡Wow! Cuidado por donde estás brindando esa cosa. ¡No más pijones de pijones, Amica! ¿Eh, Tommy? Supongo que no. ¡Estás de verdad! Ahora, escucha. ¿Sabes quién es el barco más rápido en la costa occidental? No, no. ¡Yo! Y need película. Lo voy a hacer. Es como un barco, todo pescador, asada como un impuesto porque hay una hija más rápida. Hubo que adorado un barco más rápido, es la departamento que ha mantendamos esta esfera para algún parque不同 de contraído. Y, Tommy, me quiero ese barco. ¡No creí que os v poderia haber pudido allí! ¿Dónde visteis? ¡C Vir sale de acudor! Vladimir! Creo que tus pijones regresaron. ¡B. Llegaste que era un bote rápido en el astillero Que bonito, era un barco para navegar Cámara lenta, nooo Doble salto Pensé que era un escudo o algo así Ya, ya, aquí llegamos al super astillero Con cuidado No pasa nada Es acá Para abajo Nada se puede comprar, que bonito Toma, toma, sufre, sufran Sufran, mira Toma, no hay más Allá ¿Dónde más? Ahí viene, toman Muere Cabecita ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué? Muere ¿Y el interruptor dónde está? ¿Dónde hay un interruptor acá? Puta, tengo dos de ahí Me van a matar Ahí está Aquí está Aquí está Ahí viene la policía Ya Nos vamos cagando allá Corre weón Concha Concha tu madre Me van a matar Mierda Ya, todo de nuevo Ahora llegamos de nuevo para acá Con escudos Muere Mierda, me quitaron todo el escudo Muere Muere también Muere Oh Puta, la wea no se movió Ya, me dejaron con 38 La wea Ah, todos Me dejaron con 15 Bien Ya, el interruptor ya se ha entrado ¿Dónde está adentro? Aquí hay más Especpeta Especpeta Ah, especpeta Hay más acá adentro ¿Dónde están estos? Sub en las piernas Listo Corre Ya, bajemos la cuestión Ahí vienen más Muere Muere Puta, la wea Correte Ah Cabeza Su calita Puta, la wea Ah Ah Ya Ya, esta sí que sí Vengo preparado O sea, igual que antes Pero ahora Con más abriguita Creo Ya Espero que se venga para acá Toma Corre Mierda Corre Por acá Mierda Me te ha quedado todo el escudo Ahora vienes por acá Toma 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 Otro Listo Mierda Sí Paj 인 Mierda Tengo que hacer Mierda Oje En las piernas de enemigos pero corre pero avanza muere 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 papapapapapa así me gusta así muy bien recarga por favor nos vamos con tres estrellas lleva el barco a la mansión ya no no con estilo y la radio me falló no suena nada de música tanana tanana gane victoria aquí tienes tu barco yaaa 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 la versión superada estuvo buena nos vemos en la próxima de GTA Vice City adios Música Música